Al menos dos espacios de lavado de manos están siendo colocados en plazas principales, mercados y sitios de uso común en Ciudad Fernández, entre los que destaca el frente a la parroquia del municipio, por lo que autoridades municipales realizaron un recorrido de inspección sobre el buen funcionamiento. En los espacios se pudo dar cuenta de la población usando los lavamanos. Algunos comerciantes del mercado Benito Juárez en la cabecera municipal destacaron la iniciativa que será de apoyo a combatir la contingencia con medidas sanitarias. Que nada, porque no existía un lavamanos aquí en el mercado y sí es muy necesario, tanto para los locatarios como para los visitantes. Sí tenemos sanitarios y todo que están al fondo, pero no estaban aquí a la mano a la vista para todos los clientes, para los visitantes, para los locatarios, cualquier cosa que sea de primera necesidad, pues aquí haciarse las manos, ahorita con lo de la pandemia. Señalaron además la importancia de convertir el lavado de manos en un hábito, mismo que se ve reflejado en los niños, a veces por simple curiosidad. Sí, sí, de hecho sí se está usando, ya lo están haciendo como un hábito, que eso es bien importante, que tengan los hábitos, ahorita más que nada por la pandemia, de estarse lavando las manos de manera seguida. Los niños a lo mejor por curiosidad o por lo que sea van y lo hacen. Destacaron además la descripción gráfica que existe en cada módulo que dará pie al uso correcto. No hay toallitas para secarse las manos, que es primeramente para la cuestión de la ecología, que no haya un bote con basura que se esté acumulando. Aquí la mecánica sería o la técnica de lavarse las manos y sacudírselas y no secárselas en la ropa. Hacerlo con constantes sacudidas para que las manos se sequen y no estárselas rotando en la ropa porque pues entonces de nada serviría haberselas lavado con jabón. Por su parte el alcalde destacó que con estas acciones buscan promover el regreso a la nueva normalidad de una manera segura. Estaremos haciendo un recorrido de estos lavamanos que están en área pública, en las afueras de la presidencia municipal, en el área comercial de la plaza principal de aquí de Ciudad Fernández, en el templo, también en el mercado Juárez, así como en el refugio, en la plaza principal, en el templo, en los tianguis. Entonces estos lavamanos en esta primera etapa serán 12 aproximadamente, el DIF municipal también contará con un lavamanos. Finalmente comerciantes del mercado Benito Juárez señalaron que sus comercios permanecen abiertos siempre con las medidas sanitarias adecuadas, por lo que piden a la ciudadanía consumir productos locales y seguir reactivando la economía. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.